¿Qué es lo que hay en estas personas que dominan la afectividad? Lo que hay en estas personas que dominan la afectividad es un miedo al sufrir, porque evitan sufrir. Como evitan sufrir porque es desagradable y me siento mal, lo que hago es no quito el miedo a sufrir, y sigo teniendo miedo a sufrir, porque la única manera de quitar el miedo a sufrir es enfrentarse con lo que hace sufrir. Y estas personas no se enfrentan con el sufrimiento, porque no quieren sentirse mal a corto plazo, quieren sentirse bien a corto plazo, y eso lo produce el placer. Por eso, estas personas van desarrollando, además del egoísmo, un neuroticismo, que es un término, es una característica de personalidad, que aparece en muchos modelos de personalidad, que son aquellas personas que están dominados mentalmente y conductualmente por emociones negativas, angustia, tristeza, miedo, ira, etc. Domina las emociones negativas, que son las que tienden a comportamientos de evasión, que suelen ser calificados moralmente malos.